Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentró Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas botas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Y pensó Para regresar Yo seguiré volando Puedes encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de vivir Para hacer algo grande Y abrió sus alas y voló Sin miedo Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay límite No hay imposibles cuando tienes fe No hay límite 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 No voy a regresar, hay algo más allá, hay algo más allá El cielo es el límite, el cielo es el límite El cielo, oh, el cielo El cielo, oh, el cielo Duro es el camino y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Grita aunque te duela, que lloras se hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Y aprendas a volar Y no apures el camino, al fin todo llegará Cada luz, cada mañana, dulce y su lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Que aprendió hacia ahora Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Sufrimiento y dolor Para regresar Para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que Debo estar Debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo Y esa es la razón de mi vivir 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 Y pensó en regresar, y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos, y luchó contra el miedo. Y pensó, estoy muy lejos para regresar, yo seguiré volando hasta encontrar, el lugar donde sé, supone que debo estar. Hay un destino hecho para mí, y esa es la razón de mi vivir, para hacer algo grande nacido aquí. No voy a regresar, hay algo más allá, hay algo más allá, el cielo es el límite, el cielo es el límite, el cielo, el cielo. No voy a regresar, el cielo es el límite, el cielo es el límite, el cielo es el límite. Duro es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da lo que es fuerte, déjalo salir. No existe la razón, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil, te aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, que lloras se hace falta, limpia las heridas, me cura el amor. Y cuando el corazón da lo que es fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil, te aprendas a volar. Y no apuras el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, tu esperes un lugar, puedes creer.